Han pasado 16 meses desde que el INAI contó con sus 7 comisionados y 104 días desde que sesionó por última vez. Este jueves, una mayoría calificada de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Senado sí incurrió en omisión legislativa al incumplir el mandato constitucional de nombrar a los tres comisionados faltantes del órgano de transparencia. Sí prevé un plazo específico para que la Cámara de Senadores inicie, desarrolle y concluya el procedimiento de designación de comisionados del INAI. El Senado contaba con el plazo improrrogable de 60 días para hacer la designación con el claro propósito de que la vacante no se prolongue por más tiempo del necesario. Sin embargo, el proyecto presentado por la ministra Loreta Ortiz Salf planteaba que la Cámara Alta había cumplido con el proceso legislativo para realizar los nombramientos. El proyecto concluye que el Senado cumplió con todos los aspectos reglados que le obligan a realizar ciertas actuaciones para el nombramiento de los comisionados del INAI, que no se han logrado los consensos políticos, pero ello no constituye una violación, todo ello a nuestra Constitución. Este argumento no fue válido para la mayoría en el Tribunal Constitucional. Lo que tenemos que preguntarnos es si es razonable que hayan transcurrido 16 meses desde que se liberaron las vacantes de 2022. Es razonable que hayan transcurrido cuatro meses desde que se liberó la vacante 2023, tomando en cuenta que esta última ahora sí inhabilita en absoluto de manera total al órgano para sesionar. Creo que la respuesta es totalmente negativa. Margarita Ríos Farjad, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán coincidieron en que el único caso en el que la Cámara Alta no incurrió en falta fue en la designación de Anayadira Alarcón Márquez, quien obtuvo una suspensión judicial en contra del veto del Ejecutivo Federal a su nombramiento. Fuera de ese caso, los dos restantes, a propósito del número de días transcurridos, me generan la convicción de que la dilación se traduce en la omisión que debe ser cubierta. Al desecharse el proyecto, el expediente sobre el INAI y sus comisionados faltantes será turnado a otro ministro, quien deberá fundamentar el sentido del proyecto y proponer sus efectos. Entre ellos hay una posibilidad, que el INAI pueda sesionar con cuatro comisionados. Se establezca como efecto en la sentencia que el Pleno del INAI pueda sesionar válidamente con la asistencia de las cuatro personas comisionadas que actualmente integran el órgano. Y reitero que considero esto viable como efecto por la contingencia que ahora se nos presenta, que impide al INAI contar con el quórum necesario para su debido funcionamiento. Sin embargo, el nombre del ministro que elaborará el nuevo proyecto se conocerá hasta agosto próximo, cuando concluyan las vacaciones del máximo tribunal que inician este 15 de julio. Con uno, Rubén Rojas.